listo señores empezamos con Matías buenas buenas tardes Miguel Matías Giraudi de Once Diario bueno primero la pregunta es cómo están en la situación en sí de los jugadores quiero preguntar solo por Andrés pero fueron varios los que fueron recuperándose en estas dos semanas cómo están, si están para jugar este fin de semana o para ser considerados en el banco y una segunda rápida si me permitís el partido que se viene con Leones ante el segundo de la tabla es el primero de esa serie de partidos que te gustan para medir realmente cómo está el equipo bueno primero buenas tardes a todos si el equipo va recuperando gente ya estará en la banca estará Guido, estará Carioca estamos analizando la situación de Andrés que son los que que regresan y analizando para ver si inicia o no inicia todavía por hoy entrenó bastante bien pero queremos ver cómo amanece mañana entonces ahí estamos viéndole modificando y viendo y rotando al equipo para que no no se carguen en trabajo vienen exactamente como tú lo has dicho una serie de partidos importantes y los cuales tenemos que ganar tenemos que sacar resultados para meternos de lleno a la pelea por estar entre los cuatro primeros siempre y arrancamos con el partido de mañana ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes Alex Aguirre de Televisión Azteca Noreste preguntarte también sobre otro jugador caso específico de Nico del diente ¿Cuál es la situación con él? Tenemos el reporte por ahí de si el fútbol entre semana y si nos pudieras adelantar perdón ¿Cuál sería tu ese titular más allá de las las dudas que tienes? Nico anda con una molestia de un golpe y que se le ha agudizado y estamos haciendo todo lo posible porque él llegue lo paramos para que estuviera de la mejor forma todavía se le está se le hizo un estudio afortunadamente no ha salido nada pero tampoco vamos a arriesgar por más por más es un partido importante para él que es importante seguir compitiendo por título de goleo queremos que esté al 100 y como se lo he dicho a veces es preferible perderse un partido y no perderse un mes por arriesgar por tonterías entonces vamos a analizarlo bien entonces esa es la circunstancia de todavía no saber el once con el cual iniciaremos pero nuestra idea pues que si están mañana y todos dicen sí van a decir bien y todo empezar a a discernir cuáles va a ser el once que inicie ¿no? Gracias hola Miguel buenas tardes ¿cómo estás Vladimir de tu DN? Pro importante contra León pero también lo dices ¿no? momento de analizar qué jugadores tienes no se te ha dado tener plantel completo en lo que vas este del torneo pero es una antesala también importante para lo que viene que es el clásico y desde ahora en el entorno de Monterrey tú sabes que ya se empieza a medir las sensaciones de cómo llegan los equipos ¿lo consideras? así que esta puede ser una prueba importante para el juego del clásico no tomaría como prueba para el siguiente juego sino porque tenemos que ganar porque es un equipo que está en la parte arriba de la tabla en el torneo y tenemos que buscar superarlo ganarle de locales brincarlo entonces pues eso es nuestra idea no va a ser fácil por algo está también peleando la parte de arriba es un buen equipo y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo nuestro mejor trabajo y hemos ido recuperando gente va a llegar un momento que estemos todos completos entonces podamos contar con todo todo el plantel hoy en día estamos también reitero analizando si un jugador viene cargado si un jugador viene con molestias si un jugador no se ha recuperado al 100% no arriesgar nada ya ya de repente regalar una lesión por nosotros por la obligación de que esté ahí pues no la vamos a dar necesitamos que estén al 100% bien recuperados para que salten a la cancha o estén en la banca listos por cualquier cosa que se necesite Buenas tardes Miguel Rubén Miguel de Posto Deportes eres una personalidad que sabes cómo se juegan los clásicos y que es un partido muy importante y sé que no pretendo faltarle el respeto a León pero Monterrey tiene actividad a media semana compromiso oficial de Conca Champions para ti tienes el no tener actividad a media semana llegaría con una cierta ventaja para un partido importante como enfrentar en Monterrey no sé yo ahorita de León la verdad no tengo ni idea cómo vayan a estar ellos yo voy a preparar mi equipo para llegar mañana a lo mejor posible hacer un gran partido tratar de sacar el resultado y después terminando en la noche pensar en el siguiente partido que es el clásico ¿qué tal Miguel? Arturo Sánchez de Cancha del Norte preguntarte sobre la contratación o la búsqueda que tenían sobre un jugador extranjero cómo va esa situación por ahí se escuchaba que Jordan Sierra podría reintegrarse todavía al equipo de Tigres ¿quién? Jordan Sierra Jordan Sierra no digo él pertenece a la institución que ha estado trabajando acá diferido en otras circunstancias ha estado recuperándose de una molestia que él tenía del torneo pasado no lo sé bien no hay posibilidad tengo seis contenciones no hay hasta ahorita no hay una posibilidad real que él pueda estar con nosotros hemos seguido buscando alguna opción de algún extranjero porque tenemos esa posibilidad pero tampoco es que nos corra prisa por si no ya lo hubiéramos tenido creo que se ha ido analizando día con día con la directiva y estamos bien ahorita el crecimiento de los jóvenes la oportunidad que han tenido los jóvenes que están debutando y los jóvenes que estaban aquí y que a lo mejor no han tenido tantos minutos y ahora tienen la posibilidad de entrenar y tener algunos minutos caso Purata caso Venegas pues me está claro que me demuestran que están listos y que pueden levantar la mano para decir no tragas a nadie aquí estamos nosotros gracias terminamos presencial continuamos con la gente que está conectada al Zoom Rodrigo Corona por favor ¿qué tal Miguel? buenas tardes espero que te encuentres bien ¿a qué crees que se deba que en el fútbol mexicano solo hay cuatro técnicos mexicanos dirigiendo en este momento y haya más extranjeros y se le dé la oportunidad a un técnico como Leo Ramos en el Querétaro que venían de dirigir en segunda división se le dé chance de dirigir en primera gracias no tengo ni idea la verdad es que ahí tendrías que preguntarle a los directivos creo que pasa por la confianza que tenemos que dar nosotros pero yo veo el trabajo de el Pita el Tamirano me gustó obviamente a veces los resultados no nos acompañan y bueno pues tenemos que estar fuera y esperar pero su trabajo estuvo bien hecho el mismo Jimmy Lozano que ha hecho un gran 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 labor ahorita con la selección seguramente estará buscando alguna alternativa y analizando las posibilidades que tenga Diego Alex Diego que me parece que también inició en Querétaro y arrancó muy bien con un equipo que había ascendido y él lo había ascendido entonces la verdad es que entonces es que voy a preguntar a los directivos calidad y capacidad hay y tampoco creo que esos técnicos sean tan caros como para decir es que el técnico mexicano se hizo muy caro pues yo creo que lo que traen y lo que puede haber aquí con oportunidades y los jóvenes pues yo creo que no habría tanta diferencia en la parte económica entonces no lo sé la verdad que yo también estoy muy muy en contra de esa situación pero bueno pues no soy yo el que decido no soy yo el que contrato yo quisiera ver más mexicanos en nuestra liga más técnicos mexicanos y bueno pues también es culpa y obligación de nosotros prepararnos mejor para poder estar en esa disyuntiva de ser técnicos capaces y solventes y que crean en nosotros gracias René por favor Miguel ¿cómo estás? muy buenas tardes René Fernández de Televisa Monterrey preguntarte Miguel hace unos días durante el evento que estuvieron en la escuelita ahí en el municipio Monterrey comentaba al presidente del equipo Mauricio Culebro que él cada vez nota más la mano tuya en Tigres entonces si lo sientes también Miguel ¿crees que lo que tú buscas y que has comentado será complicado porque el equipo estaba arraigado un sistema pero crees que ya está cerca de lograr lo que tú quieres? Sí cada día avanzamos más en esa posibilidad de ver un equipo que la pelota la juega un poco más vertical que tratamos de mantener esa posición que este equipo normalmente tenía pero en la cancha rival en buscar pelotas más en diagonal hacia adelante más centros a llegar con gente al área reitero no nomás es que juegue el equipo como yo quiera es que tenga también los éxitos y los logros que tuvo en la etapa anterior jugando de otra forma buscar eso que se compagine también el jugar un poco más atractivo pero con los éxitos que tuvo el equipo Gracias Roberto Flores de Multimedios Gracias Alejandro Buenas tardes Miguel para preguntarte más allá de las dudas que tienes por quienes todavía no los ves al cien por ciento o traen algún golpe ¿Mantendrías la línea de cinco al fondo para mañana o en base a esto lo que has venido trabajando volverías a la línea de cuatro y preguntarte por el Chaca porque has venido probando otros elementos en esa posición si el Chaca está para jugar o no El Chaca también viene con no hizo fútbol con selección precisamente porque también lo cuidaron el reporte de selecciones que no ha hecho cancha ha hecho pura recuperación puro trabajo de rehabilitación entonces tampoco podemos nosotricitarlo a la cancha y pensar que le vaya a regresar la molestia porque afortunadamente no hubo ninguna lesión pero pues el reporte de ellos es que no hizo trabajo de cancha los viajes y los partidos tan pegados por ahí me lo dejaron desenvolver un poquito más el trabajo de cancha y bueno nosotros tampoco nos lo vamos a iniciar estar en la banca con la idea de que pueda ayudarnos no está con ninguna molestia pero reitero no ha hecho el trabajo físico como para pensar que esté al 100 ni prefiero si necesito que él esté en la cancha prefiero que sea de relevo y no prescindir de él por alguna circunstancia gracias Javi Alonso por favor gracias Alex Miguel que tal vamos a saludarte buenas tardes acerca de esta pregunta que te hacían de los entrenadores que es lo que tiene que hacer un técnico mexicano en la liga MX para mantenerse no te pregunto que es lo que tiene que hacer para ser campeón porque depende de muchos factores pero tú eres un técnico que se ha mantenido a pesar de que tuviste por ahí un paso complicado en algunos equipos después de que saliste de rayados y después hiciste un gran trabajo con Cholos con América en la selección mexicana que es lo que tiene que hacer un técnico para que le den la confianza le den la confianza buenas tardes pues da resultados no hay vuelta de hoja es dar resultados dale confianza a las directivas que apuestan por tu proyecto por tu cuerpo técnico por tu persona que ven el trabajo en la cancha que ven que las cosas van a salir me fue mal en Veracruz pero aprendí muchísimo de lo que me pasó en Veracruz y los siguientes proyectos solamente tenía que volver a dar resultados porque si no te acaban las oportunidades yo de repente sí siento que sí son más severos con los técnicos mexicanos tres, cuatro partidos pierden y pum viene la guillotina los cortan empiezan los medios no, pues no está jugando bien ya se viene la guillotina le toca a este y va a salir pero creo que hay otros equipos que también pierden y pierden y los técnicos le siguen dando el espaldarazo a las directivas que es bueno que es bueno no quiero decir que sea malo pero me gustaría que fuera para todos no más para para los extranjeros que también le dieran espaldarazo al técnico mexicano reitero a mi parecer y a mi vista del fútbol me parece que Querétaro con el Tamirano no jugaba mal tenía propuesta tenía cosas de repente no te acompañan los resultados pero hay otros proyectos que aguantan un poquito más al técnico para darle solvencia al equipo y bueno pues hay otros que no gracias últimas dos preguntas Orlando Castelán por favor gracias Alex buen día para todos buen día Miguel Miguel este ¿qué tanto ha cambiado este León de lo que venía jugando a Brisa que viene hoy jugando con Ariel Holland qué tan complicado puede ser este equipo en su fútbol porque ayer mencionaba el técnico que realmente ha visto tu trabajo pero personalmente no te ha conocido pero que alaba mucho tu trabajo en el buen fútbol que manejas yo creo que el equipo de León no ha cambiado tanto porque solamente son los mismos jugadores tienen una idea y las perspectivas del técnico tampoco están diferentes es un equipo que se planta bien que aprovecha los espacios que sabe la gente rápida que tiene que tiene buen manejo de pelota lo ha trabajado me parece con muy buenas circunstancias reitero para mí Nacho no se va porque hizo malas cosas Nacho porque decide no seguir porque no llegan a un acuerdo en alargar su contrato y por eso es que Nacho sale de León y ahora el técnico que llega y reitero aprovecha todas esas circunstancias tiene un buen equipo siguen manejando la pelota de muy buena manera y tienen una ida y vuelta importante aprovechar los espacios creo que lo ha hecho muy bien creo que también ha trabajado bastante bien con León por algo lo tiene en segundo lugar gracias última pregunta Edgar Berrios por favor qué tal Miguel buenas tardes un saludo a todos Edgar Berrios de Grupo de Imagen y Federico Excelsior Miguel tomando en cuenta las dudas que comentabas sobre si inicia o no mañana André qué tanto te ilusiona qué tanta ilusión te genera el que ya puedas contar con él a partir de este momento y en lo que viene en el torneo gracias pues mucha la verdad cómo estás buenas tardes perdón mucha porque al final de cuentas sé que es un jugador diferente que es un jugador que ha marcado gran diferencia en el fútbol mexicano no nomás en Tigres en todo el fútbol mexicano y pues desde que llegué quería tenerlo en la cancha tuvo su participación en la olimpiada regresó y desafortunadamente se encuentra con esa lesión y ahora pues ya ha recuperado no al 100% por eso es que no puedo decir si va a iniciar o no pero no al 100% en el estado físico su lesión ya afortunadamente quedó atrás pero le falta mucho trabajo para poder estar al 100% entonces paulatinamente como él se vaya sintiendo serán los minutos que él tenga para jugar y por supuesto me ilusiona a verlo ya en la cancha con sus compañeros trabajando al mando de nosotros muchas gracias señores buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes gracias Alex buena tarde para todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos